POPULUS Ya ves que tiene dos años Siembra el 30 de enero del 2009 Tres años Tres años, mira cómo está Sin tener sitio apenas para desarrollar Si tiene que tener suelo Ya verá cogido El bancho le cañado aquí en la raíz No, que está hasta por dentro, tío.